Hola amigos, bueno, como ya han de saber, Far Cry Primal es la última entrega de la popular franquicia de Ubisoft. Van cuatro o cinco, bueno, van cuatro juegos de Far Cry, esta vez nos lleva a tiempos prehistóricos y la tarea principal del personaje que vamos a manejar, de nombre Takar, es unir a su tribu una vez más. El juego pues aún tiene mucha acción, pero bueno, lo que son el armamento, equipos, están ambientados en la época prehistórica. Además también debes tener cuidado con las trampas, animales salvajes, caníbales que se encuentran en la Tierra de Oros. Espero que disfruten el gameplay, voy a jugarlo en nivel experto. Les agradezco por favor que le den like y se suscriban al canal para ver más videos de Far Cry Primal y otros juegos. Ya no siendo más, empecemos con el juego. ¡Teλ ¡ smash! ¡ bye! ¡ impacts! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Suhwan, Borastar. Suhwan. Ushlau, Dracwash. ¡Dugri! ¡Dugri! ¡Ay, Drana! ¡Apa! ¡Ay, Drana! ¡Apa! ¡Apa! ¡Apata! ¡Aaah! ¡Takar! ¡Aaah!